¿Seguimos? Sí, seguimos Quiero que todos hagamos Palmas Y que se quise en esta palma Vamos, arranquenme Ay, corazón ¡Échale! ¡Mirosa! 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 No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer ¡Mirosa! ¡Mirosa! Y no vengas más Y nunca más ¿Por qué? Hoy lleno en la línea de mi corazón Y no creo más en tu falso amor ¡Mirosa! ¡Mirosa! Mentirosa Y no vuelvas más aquí Y nunca más ¡Y a mi brazo! ¡Sí! Mentiras cuando me decías Que yo era solo para ti Mentiras cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentiras y te reías Y te juzgabas de mi gran amor Mentiras y yo te reía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras ¡Mirosa! 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 Y las palmas arriba Chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, me dejaste así Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual y yo te sigo amando Fue como era Rafael de tu amor Y me enamoró, después solito me dejó Y se mareó Fue como era Rafael de tu amor Y me enamoró, después solito me dejó Y me enamoró, después solito me dejó